¿Alguna vez has sentido que salías perdiendo en una discusión, ya fuera en casa o en el trabajo? ¿Has sentido que no sabías cómo conseguir lo que querías en una negociación? Si es así, estás en el lugar adecuado. Este vídeo pone de relieve cómo surge la negociación en tu vida cotidiana. Te guiará a través de varias técnicas que te darán la confianza y las habilidades necesarias para sacar el máximo partido a tus negociaciones y reducir al mínimo tus pérdidas. No te enseñará a resolver problemas. El conflicto es, hasta cierto punto, inevitable. Pero te dará las herramientas para obtener los resultados que deseas, gracias a la experiencia de Chris Boss, un antiguo experto en negociaciones del FBI. Empecemos por sentar algunas bases comunes. La negociación no es algo reservado a los abogados. Las salas de juntas de las empresas y el FBI forman parte de la vida cotidiana. Ocurre en el trabajo y con los amigos, con tu pareja e incluso con tus hijos que te ruegan quedarse despiertos más allá de su hora de acostarse o hacer un último intento en el nivel de un videojuego. Cada vez que hay dos o más personas que quieren obtener resultados diferentes de la misma situación, entra en juego la negociación. ¿Qué hace que un negociador tenga éxito? Bueno, aceptar que tu vida está llena de negociaciones y alimentada por ellas es el primer paso. Hay muchas maneras de negociar, pero las técnicas más eficaces incorporan la naturaleza humana. Conectar con los demás de un modo psicológicamente consciente te ayudará a comprender tu propia mente, así como los motivos de tus compañeros, lo que te dará una ventaja significativa. Veamos cómo. Durante años, la teoría de la negociación se basó en el supuesto de que las personas actuaban de forma racional. Pero estudios más recientes, como el de Amos Tversky y Daniel Kahneman, revelan que la mayoría de la gente actúa de forma irracional e impredecible. Esto se debe a que su comportamiento se rige por una serie de mecanismos psicológicos llamados sesgos cognitivos. Hay más de 150, pero lo más importante es que la gente actúa de forma instintiva, emocional e irracional. Incluso los pensamientos racionales suelen estar influidos por los irracionales. Y como los pensamientos racionales tardan más en formularse, la gente tiende por defecto a la irracionalidad. Piensa en cómo se te ocurrió esa réplica o respuesta perfecta a una discusión, minutos u horas después de que terminara. Hay una técnica clave para negociar con eficacia, escuchar. Para saber cómo piensa y siente una persona, hay que escuchar de forma activa, estratégica y empática. Veamos algunas técnicas para poner en práctica esta escucha activa. Hamburguesa con queso, sin cebolla, claro. ¿Y para usted, has vivido alguna vez esta situación en la que un camarero repite tu pedido después de que tú lo digas? Esto se llama mirroring, y es una técnica que puedes utilizar para desarrollar confianza con alguien. La confianza es un elemento clave en la negociación. Te dará información sobre cómo piensa y siente la otra persona. Y al entender sus deseos y necesidades, podrás predecir cómo actuará. Aquí es donde entra en juego la escucha activa. Si escuchas activamente a tu interlocutor, conseguirás dos cosas. Primero, dejarás de escuchar tus propios prejuicios irracionales. Y segundo, harás que la persona que tienes delante se sienta segura. Empezarás a hablar de sus deseos, lo que te ayudará a descubrir sus necesidades. Por eso el reflejo es una técnica tan sencilla, pero enormemente eficaz. Cuando copias el comportamiento o las palabras de otra persona, la reconfortas. Tienen la sensación de que eres similar a ellos, lo que genera confianza y hace que hablen más. Así, del mismo modo que un camarero que repite tu pedido en un restaurante, transmite que lo ha entendido, cuando repites las palabras de otra persona, ésta siente que las entiendes. Además, reflejar transmite la sensación de que quieres entender mejor lo que dice la otra persona. Esto hará que reformule su declaración y con un poco de suerte, revele más información. Otra técnica útil es el uso deliberado de la voz. La voz es uno de los instrumentos clave de la negociación, a veces el único, y el tono puede influir mucho en el resultado. Hay dos tonos de voz principales en los que centrarse. El primero es positivo y juguetón. Debería ser tu voz por defecto. Intente hablar sonriendo y notará que su voz tiene un tono desenfadado. Eso es lo que pretende. Cuando proyectas una actitud positiva, es más probable que la gente colabore contigo y encuentre una solución al problema. La segunda voz es la del DJ nocturno de FM, que debe utilizarse de forma selectiva. Incluye una inflexión hacia abajo y tiene un ritmo tranquilo y pausado. Si se utiliza correctamente, debe crear una sensación de autoridad sin provocar una actitud defensiva. Y debe comunicar que controlas la situación, pero generando un espacio seguro para ambas partes. Decida qué técnicas va a utilizar y elabore una hoja de ruta para la negociación en función de la personalidad de su interlocutor. A continuación, afina tu compenetración y mantén una conversación fluida para generar confianza. Escuchar puede arrojar luz sobre las emociones de alguien, los principales instrumentos para que una negociación tenga éxito. Un psicoterapeuta se sumerge en las emociones de su paciente para comprender sus problemas y conseguir que cambie de comportamiento. Del mismo modo, cuanto más entiendas las emociones de tu interlocutor, más podrás influir en sus acciones en tu propio beneficio. Imagínate esta situación. Llevas meses esperando este día. Por fin tu jefe ha hecho un hueco para reunirse y hablar de tu sueldo. Le hablas de todos los proyectos que has realizado, de todo el tiempo extra que has trabajado, de lo bien que lo has hecho y de que te mereces un aumento del 10%. Pero lo único que obtienes es una palmadita en la espalda mientras te dicen lo estás haciendo bien, aguanta un poco. Ahora mismo no hay presupuesto para un aumento. Estás destrozado, enfadado y triste. Has trabajado tanto, pero parece que no te valoran ni intentan empatizar contigo. Una escena así probablemente te haría, a su vez, menos empático, lo que te cerraría la posibilidad de resolución. La empatía, más concretamente, la empatía táctica, es clave para mantener una negociación abierta y en marcha. La empatía implica intentar comprender lo que siente otra persona. Es ponerse en su lugar. La empatía táctica es todo esto y más. Implica tratar de escuchar lo que hay detrás de esos sentimientos para poder aumentar tu influencia sobre ellos. Es inteligencia emocional combinada con pensamiento estratégico. La técnica asociada a la empatía táctica se llama etiquetado. Consiste en reconocer y verbalizar las emociones de tu interlocutor. De este modo, las validas y reconoces. Entonces, actúas como si tú mismo sintieras las emociones, lo que de nuevo conduce a la confianza. Puede parecer fácil, pero detectar las emociones es algo que hay que aprender. El primer paso es tomar conciencia del lenguaje corporal y de las inflexiones de la voz. Cuando se habla de un determinado tema, el más mínimo apretón de labios o movimiento de las manos puede decir mucho sobre los sentimientos de una persona hacia él. Para formular etiquetas, además, sácate a ti mismo de la ecuación. Empieza tus frases con parece o tal vez. Al eliminar el yo, demuestras un interés desinteresado y más empático. Y después de pronunciar una etiqueta, guarda silencio para que tu interlocutor tenga espacio para ampliarla. Una etiqueta no es una pregunta. Es una afirmación, lo que hace que el espectro de respuestas sea bastante amplio. El etiquetado funciona porque aborda las emociones subyacentes en lugar de las superficiales y lo hace de una manera que puede disipar cualquier sentimiento negativo. Volvamos al ejemplo de la discusión salarial. En lugar de insistir en tus logros y largas horas de trabajo, quizá respondas algo como parece que estás bajo presión de la alta dirección. A su vez, ellos relatan algunos problemas de gestión interna y sus sentimientos hacia ellos. Te has ganado su confianza, por lo que ahora te dicen, sé que has estado trabajando duro y te lo agradezco de verdad. Déjame ver cómo puedo mover algunos números y conseguirte un incentivo. Con este enfoque, demuestras a tu jefe que comprendes su posición, lo que hace que esté más abierto a comprender la tuya. En definitiva, la empatía es un instinto humano. Te permitirá crear conexiones más significativas y mantener relaciones sanas al tiempo que te servirá de herramienta para conseguir lo que quieres. Al fin y al cabo, todo el mundo quiere que le entiendan. Hasta ahora, todo han sido pensamientos y sentimientos positivos. Deberías disponer de un conjunto bastante sólido de técnicas para generar confianza en tu interlocutor, lo que te ayudará a recabar información sobre sus deseos y necesidades y a dirigir la negociación hacia donde tú quieres que vaya. Pasemos ahora al lado negativo. Empezaremos hablando de una pequeña palabra que todos tememos. No. Esta palabra negativa puede ser el final de muchas ideas. Un agua fiestas. Un freno a la diversión. Pero para un negociador puede ser un arma fundamental si se utiliza bien. En esencia, decir no te permite aclarar lo que quieres y lo que no quieres. Te da el control, da el pistoletazo de salida a la negociación y te otorga el liderazgo. Cuando dices no, te proteges temporalmente proporcionándote espacio para considerar opciones de forma relajada. El no te da tiempo y el tiempo te da la oportunidad de persuadir a tu interlocutor para que acepte tu postura. Pero tu interlocutor también tiene derecho a decir no y eso es bueno. Al dejarles conservar su autonomía, les das la ilusión de control. Así, por ejemplo, si tu jefe te deniega el aumento de sueldo, puedes forzar un no preguntándole ¿está insatisfecho con mi trabajo? ¿o he estado rindiendo por debajo de mis posibilidades? De este modo, le das el poder de decisión, pero le acorralas en un rincón donde no hay mucho más que pueda decir. La próxima vez que te encuentres en una situación de negociación, tenlo en cuenta. Recibir un no puede ser ventajoso, así que esfuérzate por conseguirlo. Encuentre una forma, una pregunta, que genere un no y cuando lo obtenga, acéptelo. La palabra no puede ser difícil de aplicar porque a veces se interpreta como algo mezquino. El no crea fricción y conflicto, sí, pero también permite que la gente se sienta segura y en control. Por supuesto, hay muchas formas diferentes y más sutiles de expresar una respuesta negativa, como preguntar ¿cómo? A través del desacuerdo se expresan los verdaderos deseos de la gente. La falsa cortesía se desmorona para revelar lo que cada uno quiere en realidad. Al expresar y buscar la negatividad, puedes descubrir los pensamientos y sentimientos de tu contraparte y acercarte a tu objetivo final. Un sí real y comprometido. Tal vez te hayan enseñado que el mejor resultado para un conflicto es aquel en el que ambas partes se encuentran a mitad de camino o dividen la diferencia. Pero esto puede llevar a la insatisfacción de todos los implicados. Quedar a medias también te expone a la posibilidad de que te arrinconen. Por eso vamos a explorar formas de evitar el compromiso y en su lugar crear una ventaja a tu favor. En primer lugar, el tiempo. El tiempo es una herramienta inmensamente poderosa que puede provocar tranquilidad o ansiedad. En las negociaciones puedes utilizar el tiempo para crear presión. Estableciendo plazos puedes obligar a tu contraparte a tomar decisiones precipitadas porque teme perder algo en el futuro. Al mismo tiempo, la mayoría de los plazos son flexibles. Sabiendo esto, puedes utilizar con confianza el tiempo a tu favor. Volvamos a la discusión sobre el aumento de sueldo. Cuando tu jefe te pida tiempo, fija una fecha. Dígase a sí mismo que si para entonces no se ha satisfecho su petición de aumento, empezará a buscar un nuevo trabajo en el que se sienta más apreciado. La segunda herramienta es la equidad. A menudo pensamos que tomamos decisiones basándonos en el pensamiento racional. La experiencia demuestra que la lógica está presente a la hora de describir cómo llegamos a estas decisiones, pero el momento real de la toma de decisiones está dictado por la emoción. La equidad está ligada a la lógica y al respeto. Si, por ejemplo, la respuesta a tu petición de aumento de sueldo es una contraoferta, es probable que sientas que están jugando contigo y que mereces algo mejor. La palabra justo puede influir mucho en tu interlocutor en la negociación. Por ejemplo, podrías decirle a tu jefe que sólo quieres lo justo. Es una acusación defensiva que puede inducir sentimientos de incomodidad hacia sus propias acciones. Una afirmación contundente que viene muy bien. Otra forma más suave de utilizar la palabra justo es soltarla al principio de la negociación. Cuando dices que quieres ser justo, haces saber a la otra persona que la estás teniendo en cuenta desde el principio, lo que refuerza a nuestro viejo amigo, la confianza. La gente siempre actuará de forma emocional e irracional. Si aprendes a trabajar con sus emociones y su percepción de la realidad, estarás un paso más cerca de conseguir lo que quieres. Antes se creía que los cisnes negros eran criaturas míticas, hasta que los europeos los descubrieron en una expedición en el siglo XVIII. Como metáfora, un cisne negro representa el descubrimiento de algo imprevisto, sorprendente, presuntamente imposible. En un contexto de negociación, un cisne negro representa la aparición de una información imprevisible. Ser capaz de identificar y utilizar los cisnes negros a su favor es una habilidad fundamental que le permitirá generar avances decisivos en sus negociaciones. Descubramos cómo. En la mayoría de las negociaciones hay cierta información sobre tu contraparte que conoces con seguridad, como su nombre o su oferta. Luego hay cosas que sabes que existen o que son probables, como la posibilidad de que tu interlocutor abandone la negociación. Por último, hay cosas que no sabes que no sabes, información inimaginable que cambiaría por completo el resultado. Son los cisnes negros o incógnitas desconocidas. Es imposible conjurar totalmente lo inimaginable. Así que lo mejor que puedes hacer es mantenerte flexible y no sobrevalorar nunca tu experiencia o tus conocimientos. y no sobrevalorar con los médicos. Así que no